Música Las características de la red vial de América Latina es una red vial no tan larga, en no muy buen estado y en condiciones de seguridad aplicadas a la carretera muy débiles Lo primero es la decisión política de reconocer una necesidad pública que son las muertes en hechos de tránsito y los lesionados graves Al final hay unos elementos básicos y fundamentales de la política de seguridad vial No se disperse el alcohol y la conducción Cinturón de seguridad y casco, cuesta tan poco hacer clic y es la diferencia entre matarse o no matarse El OICEBI puede colaborar en transmitir, en transferir ese trabajo ya hecho por otros países para que los países iberoamericanos lo adopten de una manera más rápida Estamos trabajando todos los países en mejorar la calidad de recolección de datos y a su vez al contar con datos un poco más certeros y más finos eso te permite planificar el trabajo y atacar los lugares en donde realmente estamos teniendo problemas El observatorio es uno de los foros más importantes a los que acudimos anualmente porque es precisamente donde se discuten los factores de riesgo y se establecen cuáles van a ser las condiciones de intervención Por ejemplo en Mesoamérica los ministerios de salud van a trabajar junto con los ministerios del interior y los ministerios de transporte para abordar las problemáticas de manera conjunta y de manera integral difícilmente habrá algún problema que deje la cantidad de muertos cada año que deja el problema de los siniestros del tránsito con lo cual no sentarse en una culpa la culpa es de la culpa es del otro no, 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 cada uno que haga lo que tiene que hacer que es el primer lugar que se pueda abordar las cosas que la gente espera que se pueda abordar las cosas que sepa que se arrume en sus muốn de hacerlo ¡Gracias!